Hola amigos y al límite nos encontramos con uno de los cantantes que comenzó su carrera a muy temprana edad y con tan solo 20 años, su más reciente álbum Prince Royce ya se encuentra entre los 10 primeros lugares según la revista Billboard y recientemente fue nominado para los Grammys latinos. ¿Cómo te encuentras Prince Royce de visitar Los Ángeles? Todo bien, siempre que vengo a Los Ángeles me tratan súper bien y estoy muy emocionado, muy feliz. Y me enteré por ahí que estuviste presente en las nominaciones de los Latin Grammys y que estás nominado al lado del maestro Juan Luis Guerra. ¿Cómo te sientes? Bueno, de verdad es un honor poder estar nominado en una categoría con Juan Luis Guerra, alguien que siempre he tenido como inspiración y de verdad es un sueño hecho realidad. Y yo sé que desde niño has estado luchando, ¿qué se siente el recibir el fruto del éxito? Bueno, no me lo creo todavía, creo que todo ha pasado un poquito rápido para mí, solo en 6, 7 meses ya el disco fue certificado disco de oro, nominado a los Grammys y de verdad que estoy muy agradecido con el público que salen y compran el disco, que salen y ven las presentaciones. Muy agradecido con el público y gracias a Dios que todo me ha ido bien. No sé cómo explicarlo, estoy muy, muy, muy feliz, muy agradecido. Te vi que esta noche diste el 100% y por ahí en una última canción dijiste que tú querías una nena ya para ti. ¿Estás enamorado en estos momentos? No, no, por ahora el corazón mío está solito, solito y buscando. Vamos a ver si no me enamoro por acá. Tus fans son de todos los géneros, americanos, hispanos, de todos los lados. ¿Y cómo te sientes de eso? Creo que la bachata ha crecido bastante a nivel internacional y creo que ha crecido tanto que ya tenemos diferentes culturas ecuatorianas, México, Colombia, gente de Italia, gente de España y de verdad que es un movimiento y solo quiero tratar de seguir tratando de traerle buena música al público y darle un ejemplo bueno a la juventud. Bueno amigos, esto es todo, estamos aquí con el rey Prince Royce. Yo le puse el rey, yo fui la que le puse. Y los estaremos viendo próximamente en Las Vegas, ¿vas a estar ahí? Así, el 11 de noviembre en Las Vegas, Van Grammys. Bueno, y nos veremos ahí Prince Royce. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias al límite y gracias a ustedes por su apoyo. Un besote y un abrazo. Un besote y un abrazo.